Actúa 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 ¡Ya está! Los cerebros de la revolución Estaban los terroristas Mucho analizar y mucho desvanear Pero nunca les ves hacer nada más Otras pérdidas radicales Del mundo y el buen privado Mariles tan blancas y llenos de chavas Toda en la ciudad Todas la gente son los que saben Que hay muchas cosas que cambiar Y aunque escuchen su postura Es de facilidad La rebeldía no está en la edad Está en lo largo de toda la vida La rebeldía no está en la boca Está en la sangre y en el corazón La rebeldía no está en la imagen La lleva dentro, dentro de ti La rebeldía es coherencia La coherencia es la acción No están con los brazos cruzados En los barrios, en el curro, en tu casa, en brateria Contra el racismo, la marginación, este sismo y la agresión Contra la minilita cárcel, la tira, mira un solta Contra todas tus mil cosas más Hay tanto que trabajar La postura de la comodidad Te quita el derecho al final Sigue vacilando en tus ambientes Pero a nosotros no ando nada